Música Me llamo Moisés Andrés Herrera Mésquita, tengo 34 años, soy de San Jacinto Bolívar y soy comerciante. Yo me encargo de comprar pieles de ganado y vender pieles de ganado. Música El señor Moisés Herrera, desde la llegada del Kiosco Vive Digital al reparo, se interesó mucho en las herramientas TIC. Nosotros tenemos unas capacitaciones y sensibilizaciones que se le hacen a la comunidad. Él, interesado en realizarla, aprovechó cada una de ellas para así facilitar su negocio en la microempresa que tienen familiar. Aprendí varias cosas que me han servido mucho. Para mi negocio me han servido porque anteriormente los negocios se hacían, eran por teléfono. Llegaba la persona, se le presentaba a uno, le decía mucho gusto, yo soy el señor Tara, aquí está mi tarjeta. Tengo que llamar a los teléfonos. Ahora, a pesar de que existen los teléfonos, yo vengo y utilizo el correo electrónico para mandar mensajes. Y para que yo me envíe un mensaje. Anteriormente los pedidos eran solamente aquí en la región. Ahora la cosa ha cambiado porque ya vienen de diferentes partes del país. Ya todo se puede decir que se ha globalizado gracias al internet. Las personas a la llegada del kiosco, muchas se han capacitado, ya conocen de las herramientas, se han beneficiado de tal manera que ya no tienen que dirigirse al casco urbano a hacer actividades escolares. Para mí tener el kiosco digital ha sido lo mejor. Mi negocio, a través de que yo he trabajado con el internet, me ha aumentado los ingresos. A aumentar mis ingresos voy a mejorar mi calidad de vida tanto como yo, como mi familia. Gracias.